El mundo se divide en dos categorías Los que tienen revólver cargado Y los que caban Tú cabas ¿De dónde sale esto? Es bastante antiguo Lo hacían los bufones En los tiempos de los reyes Era el modo de entretener a los reyes Bajo un debate para que no los mataran Que se basa en un debate En varias formas Y con técnicas y retóricas literarias Bajo la base del debate ¿De qué se trata? De que yo te clavo Una respuesta en forma de rima Y vos me tienes que responder Con una cuestión Que sea consentida Que sea tirona Es decir, que sea sangre Que a la vez contrarreste Lo que yo te tengo que decir Y que anime al público Y de tantos gallos Me pusieron al masquil Y de tantos gallos me pusieron al masquil Y de tantos gallos me pusieron al masquil y eso ya le pesa no tengo la conciencia y eso pesa como pesa el flow que tiene es que traigo sobre la mesa mira que te parto pieza por pieza y te muestro como es que en el micro tengo la destreza